¡Aplausos! Hablo de la coca, las rulas, el cristal, el alcohol Ser listo si pasas rápido por ese túnel Ellos no quieren que pienses, no quieren que actúes Esto va en serio bro, escucha ¿Qué está pasando? Todo lo que nos vende siempre es falso Te miras al espejo, ¿qué estás buscando? Puede ser tú mismo un pobre payaso Terminarás mal, tú estás quemando Tomas demasiada fur para ir tirando Si tiras de la cuerda, estás acabado No puedes seguir toda la vida arriesgando Todo puede acabar Ha salido ganador en la ruleta rusa Solo los más tontos de la buena suerte abusan Vuelve a jugar a ser Dios, repasar a patura Prueba a decir que no hay lucha Para seguir adelante lo tendrás que pelear En las calles demostrar tu fuerza de voluntad Deja de dar a esa gente que sabes que te hace mal Todo tiene un comienzo y todo tiene un final Estoy seguro que más de un sueño perseguías Antes de andar por ahí, malgastando tu vida Recuperar el amor es tu posible salida Escapa de la soledad ¿Qué está pasando? Todo lo que nos venden siempre es falso Te miras al espejo, te estás buscando Puedes ser tú mismo un pobre payaso Terminarás mal, te estás quemando Tomas demasiada fur para ir tirando Si tiras de la cuerda, estás acabado No puedes seguir toda la vida arriesgando Todo puede acabar Ahora la culpa la tiene esta podida sociedad A los jóvenes siempre están dándonos caña Dale un hueso a un perro, verás como no ladra Es un viejo truco para hacerte callar Demasiada corrupción cuando le das la espalda No harán nada por ti, así que no esperes nada Tienes que ser fuerte, remar tu propia varga Aprieta los dientes Ahora que has cogido el tren llamado esperanza Recuerda el peligro acecha en cada parada Tendrás que ganar tú solo esta batalla Quiero verte bien ya ¿Qué está pasando? Todo lo que nos venden siempre es falso Te miras al espejo, te estás buscando Puedes ser tú mismo un pobre payaso Terminarás mal, te estás quemando Tomas demasiada fur para ir tirando Si tiras de la cuerda, estás acá abajo No puedes seguir toda la vida arriesgando Todo puede acabar Todo puede acabar Todo puede acabar Todo puede acabar Traigo buena vibra para desconectar No todo va a ser sufrir, no todo va a ser llorar Escucha mi música y déjalo estar Otra oportunidad para volver a empezar Es la vida una aventura que hay que aprovechar Sácale lo positivo y empieza a olvidar Detrás de cada caída hay una lección más Después de cada fracaso un éxito llegará ¿Qué está pasando? Todo lo que nos venden siempre es falso Te miras al espejo, te estás buscando Puedes ser tú mismo un pobre payaso Terminarás mal, te estás quemando Tomas demasiada fur para ir tirando Si tiras de la cuerda, estás acabando Tu hijo puede seguir toda la vida arriesgando Todo puede acabar Todo puede acabar Todo puede acabar Yo mensaje consciente Llamar Todo puede acabar Pedatrices Ahorita 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.